¿Qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Si eres nuevo en el canal te cuento que odiamos que pierdas dinero y por eso hacemos reseñas comparando calidad, precio y opiniones de compradores para darte la opción más inteligente. Tendrás el link de Amazon de cada una de las incletadoras en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y las puedas detallar mejor. Y comenzamos con la número 5, la incletadora barata Von Rock MS501AC. Te traemos ahora este modelo con un precio por debajo de los 135 euros o dólares americanos por el cual nos ofrece un diseño ultra ligero de apenas 11.8 kilogramos para que puedas ubicarlo fácilmente en cualquier lugar de tu casa o taller. Gracias a su láser integrado podrás ver exactamente dónde se va a cortar permitiéndote conseguir un corte mucho más preciso. Integra una luz de funcionamiento LED que te permitirá tener una excelente visualización de tus piezas de trabajo incluso en condiciones de poca luz. Ponen a tu disposición una extensión de mesa ajustable que te da la ventaja de cortar piezas largas de forma segura y precisa. Además, su freno eléctrico del motor proporciona una mayor seguridad. El tope de longitud integrado garantiza que puedas cortar tablas a la mitad de la longitud y gracias a la regulación de profundidad puedes cortar las piezas hasta un punto límite. Entre más de 280 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.3 estrellas. Continuamos con la número 4, la ingleta ahora barata Evolution R210 CMS. Bajamos el precio en nuestra lista hasta llegar a rondar los 100 euros o dólares americanos. Con este modelo práctico disponible en color naranja con negro, que llega a ofrecernos una potencia de 1200 vatios para trabajos sencillos dentro del hogar y talleres pequeños. Cuenta con una fuente de alimentación por cable eléctrico para un funcionamiento continuo, dispone de una hoja de sierra multimaterial TCT con punta de carburo de tungsteno incluida, que te permite cortar fácilmente materiales como acero, aluminio, madera con clavos incrustados y plástico. Integra un sistema de hoja y caja de engranajes optimizada que prolonga la vida útil del motor y de la cuchilla. Ofrece un corte de precisión de biselado de 0 a 45 grados y un ajuste de inglete que llega también a esta cifra. Entre más de 390 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio en Amazon. La número 3 de la lista de hoy es la ingleta ahora barata Angel TCMS2112. Continuamos bajando el precio en nuestra lista hasta encontrarnos cerca de los 95 euros o dólares americanos, con este modelo de una marca reconocida en el mercado, el cual llega a ubicarse como el equipo más económico de nuestra comparativa. Su resistente hoja de sierra es especial para los trabajos de mayor demanda en materiales como madera, placas revestidas y plástico. Integra una mesa rotativa que proporciona un ajuste angular preciso para trabajos de corte más eficientes. Cuenta con un cabezal de sierra inclinable hacia la izquierda para realizar cortes de inglete. Además, gracias a su dispositivo de sujeción, podrás fijar las piezas de trabajo para ofrecer una mayor seguridad y precisión. Dispone de una potencia de 1600 vatios y un bloqueo de husillo, que te permitirá realizar un cambio sencillo de la hoja de la sierra. Entre más de 2.500 valoraciones, este modelo ha llegado a acumular 4.3 de 5 estrellas en promedio en Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con la número 2, la ingletadora barata Meta o KS216M. Con un precio superior al del modelo anterior, esta ingletadora ronda los 115 euros o dólares americanos, llegando a ofrecernos un diseño de peso ligero y compacto, incluso adecuado para el transporte con una mano. Proporciona una aspiración efectiva de virutas gracias a la integración de un embudo colector. Ofrece un ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre, además de un láser para una indicación exacta de la línea de corte. Es un equipo alimentado por red, por lo que no requiere de uso de baterías, ofreciendo un funcionamiento ininterrumpido. Incorpora un cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados, y todas las escalas y alimentos de mando son visibles. Entre más de 330 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.5 de 5 estrellas, una muy buena calificación en Amazon. ¡Eh, pero que no se te olvide! ¡Suscríbete, vamos! Y nuestra ganadora de hoy es la patrona ingletadora barata Bosch PCM8. Con un precio que supera al de los modelos anteriores, el cual ni siquiera sobrepasa los 225 euros o dólares americanos, se lleva al lugar de la más costosa de nuestra comparativa. Cuenta con un diseño disponible en color verde con plata e integra un práctico saco para polvo. Este novedoso equipo incluye una serie de accesorios, entre los cuales podemos encontrar un disco de sierra circular Opti-Lane Wood, una pinza y el ya mencionado saco para polvo. Su pinza con cierre rápido te permite colocar la pieza de trabajo de forma rápida y segura en tres posiciones, desde arriba, desde delante y en diagonal. Cuenta con un bloqueo de lucillo para un cambio fácil y seguro de la hoja de sierra y entre más de 700 valoraciones de compradores, este modelo ha llegado a acumular 4.6 de 5 estrellas, una calificación excelente y bastante difícil de conseguir en Amazon, por lo que lo hemos elegido como la mejor ingletadora para la lista de hoy. Recuerda que solo si quieres echarle un vistazo más profundo y conocer sus precios, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno adictos a las compras siempre, gracias por ver el video completo, un saludo.